Televisa presenta Ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer Que en mí dormía Y poco a poco Se muere la niña Que empieza la aventura De la vida Ahora Enciende como un sol La primavera Y sueños se cubrienten En promesas Que sangue el corazón De quinceanera Deja de preocuparte, Ana María Ya todo está en trámite Anda, ve al hospital Más tarde pasaré a ver a Beatriz Gracias, Antón Sí, Laura Hazlo pasar ¿Quién es? Buenas tardes, señora 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 Va a disculpar Que venga a molestarla Pero es que necesito Hablar con usted Antonio Antonio es de confianza Él también intervino En tu caso Por mí no se preocupen Nos vemos el rato Bien ¿Qué puedo servirte ahora? Gracias Gracias Ay, usted no se imagina Cómo está, señorita Tan pronto haga mi reporte A la madre superiora Iré a verla Ya la cambiaron de hospital Yo también voy a ir a verla Aconsejela, señorita Beatriz está No sé Como si no quisiera Seguir viviendo Lo comprendo ¿Y tu hermano ¿Qué ha dicho? No he hablado nada Con él, señorita Pero de lo que he podido Darme cuentas Es que está sufriendo mucho Señorita Yo creo que él Sí quiere a Beatriz O será la pérdida Del niño No sé Lo que es cierto Es que lo ha sentido mucho Está muy triste Yo pensaba Que era por su problema Pero Pero no Mi hermano realmente Está sintiendo Lo que le pasó a Beatriz Señora Yo no sé No encuentro las palabras Para darle las gracias A decir verdad No lo hice por ti Lo hice por tu padre Que es un hombre bueno Que no merece El hijo que tiene No sé Lo sé Pero no lo haga tan difícil ¿No te parece Que quien hace difícil Su vida eres tú? Usted no me entiende ¿Verdad? ¿Y entender qué? Que estoy aquí Para hablarle de Beatriz Que quiero que usted Me perdone Porque siento mucho Lo que ha pasado Porque no sé qué hacer Ni qué decirle a Beatriz Señora Me muero por verla Por estar con ella Por hablarle Lo siento Gerardo Tú le has hecho demasiado daño a mi hija Ahora soy yo Quien te prohíbe Que te acerques a ella Pero señora Ya estoy hablando en serio No me hagas tomar otra determinación No hay nada que te una a mi hija Señora Yo la quiero Pero Beatriz No Ya no voy a hablar de tu engaño Y de lo que sufre mi hija Solo te pido Que no te acerques a mi hija Lo que tú debes hacer Es entrar Yo sé lo que debo hacer Ya sé lo que debo hacer Estoy cansado Que todo el mundo me diga ¿Qué tengo que hacer? Voy ¿Quién es? ¿Está echado? No ¿Qué quiere? ¿Puedo pasar? Bueno, pero solo un momento, ¿sí? Porque voy a salir Con permiso ¿Qué quiere? Leonor Tú conoces bien a mi hija y al Toluco Te suplico que me hagas un favor No sé si podré Mira Ve a casa de Toluco Y dile a mi hijo que estoy aquí Y que quiero hablar con él Todas las compañeras del colegio están muy preocupadas por ti Quieren venir a verte, Beatriz ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Pues para verte Para estar a tu lado Para acompañarte Para que sepas que te quieren La señorita Sofía No me importa Ni la señorita Sofía Ni ninguna Pero Beatriz ¿Cómo puedes decir esto? Maricruz, voy a pedirte un favor El que quieras No vuelvas No quiero que te molestes Viniendo hasta aquí Beatriz ¿Por qué me hagas así? Porque no quiero ver a nadie No quiero ver a nadie Mira, Cristina Yo no voy a hacer nada Bueno Yo no voy a buscar al Memo No Si te interesa hablar con tu hijo Ve a buscarlo No Vete de mi casa ¿Sí? Por favor, vete Si estuviera tu hermana ¡Pero no está! Si quieres hablar con ella Ve a buscarla en la cafetería Por favor, vete ¿Sí? Yo ya no te quiero ver ¡Lárdate! ¡Fuera! 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 Óyeme bien, Beatriz No quieres volver a verme Pero yo soy tu mejor amiga Y te quiero como a una hermana No voy a dejar de venir a estar contigo No me importa lo que digas Todo va a ser como antes, Beatriz Eso no va a poder ser ¿Y por qué no? ¿Por qué estás así? Echándote la culpa de lo que pasó Porque perdí a mi bebé, Maricruz Sí Pero fue un accidente, Beatriz No fue con intención Es lo que tienes que meterte en la cabeza Tú no querías que pasara Fue una casualidad Un error, Beatriz Debo pagar por él, Maricruz No Y no te hagas la trágica No eres Julieta, la de Romero Eres Beatriz Una chava como yo Con problemas Tú no has perdido un hijo, Maricruz ¿Sabes tú lo que es vivir de día y de noche Con miedo a que se entere a tu papá O tu mamá O Pancho? Eres esa sinvergüenza Y tener que soportarlo Y morirte de ganas de denunciarlo Y no poder hacerlo, Beatriz Permitarme a trajer Para que mi familia no sufra ¿Qué tiene la culpa, Beatriz? Tu mamá tampoco tiene la culpa Así que deja de tratarla tan mal Que no sufre tanto como tú Te quiere, Beatriz Te quiere Le duele mucho verte así No me duele a mi hijo Anda Anda, llora No seas cobarde, desahógate Grita si quieres Pero no te ciegues No te hagas la víctima, Beatriz No te culpes No No quiero llorar ¿Para qué? No vale la pena No vale la pena Carmen Hay terapeutas que van a las casas A platicar con los hijos y con los padres ¿Y piensas traer a uno de esos a esta casa? Si es necesario, sí No Aquí no viene ningún extraño enseñarme cómo debo educar a mis hijos Es inútil discutir contigo, ¿verdad? Quieras o no quieras Gerardo irá a esas sesiones aunque tenga que llevarlo arrastrando Ramón, tú no puedes hacer eso Ah, no, no No Sí puedo Y si tengo que traer aquí a un psicólogo para curar a mi hijo Tendrás que escucharlo aunque tenga que amarrarte esa silla ¿Qué te pasa, eh? Tengo que salvar a mi hijo a como de lugar Muy bien Aquí está tu café Gracias Ya me puse azúcar, ¿eh? Ah, ya Gracias, Rosalia Muy amable Roberto ¿Por qué no dejas que yo hable con Ana María? Se lo agradezco a mi querida suegra Pero, no No Debo ser yo el que lo haga Pues, ojalá y lleguen a un acuerdo Lo dudo mucho Pero, fíjese que, honestamente Lo estoy deseando más que por mí o por Ana María Por mi princesita Claro Y dime ¿Qué vas a hacer con? ¿Con Estela? Ajá Rosalia Voy a Voy a confesarle algo muy íntimo Fíjese que Estela ha significado mucho en mi vida Me encontré en ella el amor que Ana María Me estaba negando Bueno, es más Que me ha negado hace mucho tiempo Sé que Estela me quiere Y que, en cierta forma, se ha sacrificado por mí Pero Por Beatrizita Porque vuelva a tener confianza en su padre No me importa a quién lastime ni sobre quién pasar Hasta Estoy dispuesto a renunciar a Estela Ojalá, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, es un guandísimo Hijo Te traje de comer Ay, don Ramón ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo no estoy tan bien como usted Pero ahí vamos Ahí vamos Oiga, ya lleva muchos días Sin hacernos una visita, ¿eh? Bueno, es que con lo de mi hijo Y todas las cosas Oye, mamá Salúdame Qué rica comida, ¿eh? Timo la debe de estar extrañando Ahora es un interés No ha regresado, ¿verdad? No, ese debe estar de pachanga por allá Se la agarró larga, don Ramón Hace mucho que no iba Siéntese Siéntese, don Ramón No, no, usted Usted, doña El Chico No, no, yo me siento acá ¿Y Pacho? Yo aquí, yo aquí, don Ramón Bueno Salúnte en pie Bueno, Quintín no habrá vendido el terrenito, ¿eh? ¿Cuál terrenito? Uno que tiene, Timo la Costa Chica, don Ramón Gracias Iba a vender para ayudarle a usted ¿Para ayudarme? Un caracoles, pues, sí Tengo mucho que agradecerles a todos ustedes, de verdad No, Ramón, ¿qué agradecer? Yo Siéntete en pie No, no, no No, no, no De verdad, no Yo necesito ver a la licenciada vida nueva Ay, ¿cómo sigue su hija, eh? Parece que mejor Ay, don Ramón ¿Sabes? Mañana voy a empezar a trabajar con Lupe ¿Eh? Ay, pues, qué bueno La felicito, de verdad, la felicito Yo Yo, caray, pues Eso Yo, caray, pues, lo voy a empezar a trabajar con Lupe